Bueno, mi nombre es Leidy Restrepo, hoy es 28 de octubre del año 2011 y estoy acá en el consultorio del doctor Aurelio Mejía, vine a una sesión de hipnosis clínica para liberarme de muchas cosas que yo estaba guardando hace muchos años y que sentía que eso estaba pronto afectándome un poquito y no me dejaba ser como completamente feliz o tranquila pues en algunos días. Tenía pues como mucho susto de cómo iba a ser una sesión de estas, pero definitivamente es muy, pues supera todas las expectativas, es muy tranquila, uno es consciente de lo que está pasando, uno es consciente del lugar en el que está y muy recomendada, uno termina como muy tranquilo, muy livianito, el cuerpo logra sacar muchas cosas que uno solo de pronto no es capaz, así lo quiere hacer y muy, muy recomendada la sesión y ya. ¿Qué profesión tienes tú? Soy odontóloga. Bueno, estamos en Medellín, Colombia, hoy 28 de octubre del año 2011, Aurelio Mejía, hipnosis clínica.